Darkseid obtiene las Gemas del Infinito Esto sucede en el crossover de DC y Marvel Avengers Justice League donde el dios de Apocalypse se hizo con el guantelete del infinito para atacar a los héroes y reformar la realidad de sus semejanzas Sin embargo, a pesar de que Darkseid logró sentir las matrices de poder dentro de las gemas no logró hacer nada, ya que el guantelete se encontraba en el universo de DC y en pocas palabras, en aquel sitio, tan poderosos objetos solo eran joyas y una vez que este ser se quedó decepcionado pues arrojó aquellas piedras hacia donde estaban los héroes evitando Quicksilver que cayera el guantelete en las fauces de lava de Apocalypse Vaya dato, ¿no crees?